hola y bienvenidos palestina los hallazgos de las organizaciones internacionales israel un muro de silencio se levanta entre el estado hebreo y las ong y hacían gubernamentales y en cuanto a las medidas de seguridad para proteger a los civiles palestinos la ong ha descubierto que es imposible en cuanto a la organización mundial de la salud se ha resumido que la situación empeora cada día los comunitarios de todos lados describen la situación en estos términos en sostenible indescriptible el comité internacional de la cruz roja utilizo el término intolerable mídicas sin fronteras mencionó el término genocidio adiós